Yo no le doy el corte, el corte se da solo El corte se da solo, compás no lo controlo Con su chaqueta Jordan y su polera Polo Yo no le doy el corte, el corte se da solo En la nave dando un volteo, mientras un bastardo entrolo Yo no le doy el corte, el corte se da solo En la nave dando un volteo, mientras un bastardo entrolo En la nave se da porque se dio solo A lo maldito, la pista violo y la mea bolaca Nombre de mi hermano, un bastardo, ahora yo enrolo Y no, no me compare que andamos fino El corte culiao mío solito en caja Con furos de huachas que yo camino Cualquier wea se rompe, se arranca y saca Que el corte no te sale El ETH, todos los metales Familia y menores puros habituales Corte peligroso, pa' que se empate No, 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 no El corte no se le da Si ya se da solo No, 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 no El corte no se da Si se da solo Que corte queréndole si no están en nada Me ven subiendo y me tiran las velas Pero no se la creo, de lejos yo los veo No se cae el ojillo, le leo la jugada Te estoy esperando en la entrada Se cree en un trabido y no pasa nada Yo tengo mi pistola cargada Con mi manito gaja como lo soñaba Y aquí estamos Persiguiendo el sueño del pibe Que todos los menores se activen Aquí somos los que describen Como en el pantano uno se la vive Puchis, cada diputón Dando una vuelta en un maquinón Con pillo abajo que mando un blon Llegando al party a la población Voy pa' la forma por un corredor Pensar en mi manito me da depresión Voy con mi compañerito una vuelta al mall Quería zapatillas, compro una Dior Yo no le doy el corte El corte se da solo En la nave dando un volteo Mientras un bastardo en rolo Yo no le doy el corte El corte se da solo En la nave dando un volteo Mientras un bastardo en rolo El corte se da solo Con puros malditos Nunca con palomos El corte se da solo No me hables maldito, si vos no soy choro Que corte quieren darle, si andan pa' la masa Están hablando mucho, si no saben lo que pasa Que corte quieren darle, si andan pa' la masa Están hablando mucho, y no saben lo que pasa Ellos quieren estar al level, pero no le dan puntaje Aquí sobra el efectivo, y pa' la guerra los metales En el punto estamos activos, con mi banda antisociales Pa'l que quiera probar suerte, somos puros criminales Y ratatata, suena la cuestea, la cintura rey con la shippetia Y ratatata, suena la cuestea, la cintura rey con la shippetia Yo no le doy el corte, si el corte se da solo Me traigo bajando un pollo, un bastardo en robo Dando el corte por la doblación, como aquello tiempo que lo hacía el Benjita Andamos fichitas, ya no apatitas, rompiendo tarimas lanitas Lo que somos ahora no lo buscamos, no hacemos juntos con gusanos Le damos el corte bacano, filia en la mano, caminando con to' mi hermano Sé que los giles que me envidian, tan a mi lado dicen ser familia Se me han virado el pantalón doblado, pero yo lo tengo en vigilia Sé que los giles que me envidian, tan a mi lado dicen ser familia Se me han virado el pantalón doblado, pero yo lo tengo en vigilia Ey, muchos nos critican porque dicen que el corte le damos Pero caminamos normal para al lado que vamos No le damos el corte, sino que nos pegamos Y ahora que estamos bien de nosotros hablaron Y estoy claro de todo lo que pasará Que cuando llegue el día de mi muerte Se llenará el funeral Y andamos rey, lo sabe tu gente Con puro maldito, con puro demente Me escuchan los tíos y los delincuentes Andamos a piaceres, está todo bien El golpe se da solo, compa no lo controlo Con mi yaquita Jordán y mi polera Polo Si estamos tapizados, porque le hemos pasado Coronamos la vuelta con el venja a mi lado Es que soy un bacano Le doy el corte cuando yo quiero No me hables tan maldito o te lleno de agujeros Le doy la mano hermano, compa, a los compañeros Y le doy el corte con las letras de mi lado y cero Quiero una vida llena de dinero Con él le estoy filmando un maldito y una raza Estaba en la terraza Ahora estos chiles me van a triunfar y muertos en la tenaza Yo no les doy el corte El corte se da solo Están navegando un bocio Me entro pa' tardito en rolo ¿Qué cortes quieren darle? Si andan pa' la masa Me están hablando mucho Y no saben lo que pasa Don't leave Lil Ben Ha N.L.H. Mafia El corte se da solo Pa' la baby Era Más na' Oh ¿Qué pasó? Yo no le doy el corte El corte se da solo En la navegando un bocio Yo no le doy el corte El cuano Está bien El corte se da solo Y el nico pero lo Yo no le doy el cuano El lucción Macho y creo El corte se da solo Mientras lo recortan La familia Me va a corte Me va a corte Cortes se da solo Y la Sword I dany Dany しい Yo no le doy el corte Me va a corte Esperen certificates Tengo Lo Le doy